Dime señor porque tengo que padecer esta mortal angustia que tortura mi ser Y yo la amo con la vida señor tu bien lo sabes y aun sangro por la herida que me dejó la infiel No se porque la adoro sin ser correspondido sabiendo que ella brinda su amor a otro querer Hay veces en que pienso quitarme la existencia para no verla nunca en brazos de otro ser No se porque la adoro sin ser No se porque la adoro sin ser correspondido sabiendo que ella brinda su amor a otro querer Hay veces en que pienso quitarme la existencia para no verla nunca en brazos de otro ser Hay veces en que pienso quitarme la existencia para no verla nunca en brazos de otro ser